bienvenidos a sbc games hoy tercera etapa de este open tour que vamos a ir puntuando poquito a poquito quintos en la prólogo con cataneo nuestro co-terror favorito para este open tour y ahora ceos noveno en la segunda etapa y la última llana de este open tour vamos a ver cómo van las cosas con los sprinters se nos cayó pague sigue en amarillo bueno tenemos por lo menos está normal pues es positivo o le pedido a seros cae en mala forma pero bueno tendrá que intentarlo el chaval no podemos estar bien posicionado dentro del pelotón ahí está cuca y vamos a intentar la banal y beira es la compactividad aunque lo vea un poco difícil con este corredor que en montaña va a cero va y nos persigue un codón a rueda macho longa a 30 segundos no me estás diciendo en serio si se van se van sin nosotros se van sin nosotros se van sin nosotros madre mía se han ido todos para allá bueno no sé yo esta gente tiene ganas de de tirar o qué a ver contactamos o qué vamos allá a ver no, no tienen ganas no tienen ganas están estamos reservando flipante lo que nos está costando con Oliveira entrar en una escarpada y eso que es una etapa en la que al pelotón se la tiene que sudar se la tiene que sudar a dos manos pero no, vienen a torpe nada Sagatario hazlo por tu cuenta y que pase lo que tengo que pasar ¿cuál es? pojala para la fin por fin por fin, por fin, por fin se ha metido si lo haces manualmente te dicen que no y si lo haces lo hagan por su cuenta pero casi que que resulta mejor y todo eso sí, se está cansando el tío en la subida en esta pues podríamos decir que no es la red de hambre ahhh a ver qué pasa nada ni eso bueno, ya hemos subido ese reflejo que le viene malo a la leveira a la montaña no, la montaña no es la suya no creo que nos aguante vale ahora hay gente que repite combatividad no vale, pues esto es bueno para para el bueno de la leveira vale, ya ya va a chupar demasiada rueda en este grupo no se habrá notado pero bueno no hay que ser mal compañero ya escapada wipa, estamos allá a ver pfff, que Olivia también se le tiene que sudar un poco esto pero pero que vienen a ver no tiene esto este hombre está mal posicionado bueno, se mal posicionado que me cobia el sprint debe estar mal posicionado claro, normal dice que el sprint ya está ahí ni de coña nos hemos metido se nos escapa a veces las cosas ahhh se nos escapa a veces las cosas pfff y la recupera y el aguante de este señor es cero y nada ¿no? pfff joder oliveira disfruta de este adventure porque porque va a ser el último por lo menos es que va a ser el último de oliveira es que va a ser el último de oliveira que no se pone lo ponemos esta aquí y no pasa res a ver tampoco que te quedes en toda vamos a cortar las capas son demasiadas no quiero cansarme caídos de montaña y no quiero sorpresas y por eso vamos a coger al cataneo por si acaso a ver de hecho ya que estamos en los últimos kilómetros acaba de hacer una gilipollez como la catedral voy a ver si le hacen a todos a la vez pero no bueno no hay van a ir todos vale pues entonces vale vamos a ver uy 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 esa cosa va bien podríamos haber sorprendido aquí abajo podríamos haberlo hecho d no sé lo que está haciendo lo tenéis no 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 No, 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 no. Ya sé cuál es esta etapa. Ya sé cuál es esta etapa. A ver, darle... Bueno, para que le va a dar, pero no... Pero no le va a dar. A ver, los que ha dicho que ataquen... Se la han tomado como... Pedro por su casa. Vamos, va. Quiero que me paséis... Eso es, chicos, eso es, eso es. Darle, darle, dale ese besito, dale ese besito, dale ese besito, dale ese besito, tío. Nada. No ha podido haber hecho con cartaneo. Claro, es que como marca... Marca... Que es llana... Igual, va a ver, es bastante llana, pero al final no es llana. Aquí... Podría haber ido chocando. Con cartaneo... Con cartaneo... Cien por cien. Y nos hubiéramos puesto líderes. Una feca. Bueno, pues... Ahí lo llumbo... Se va a tener líder el Calderman. El Copa sigue... El Copa sigue... Sigue líder... Una vez verde... Ahí el Lidl... Sigue el Lidl... Porque aquí se va a dar un punto. De Montaña en Juego... Por igual... Sigue... Puntitos rojos... Y... Magnetic... Sigue de joven. No sería. No sería. Quinto... Decidimos... Segundo... Se besito... Y Katana 53. Pues... Vale, bueno... Katana tercero. Bueno... No está mal... No, no está mal... Mal, esto nada... Se ha acercado pero poco... Mal, el verde... Está... Fuera en su alcance... Por equipo ya veremos... Y hoy el IBEI... Ya se pone primero... En la combatividad... Aquí hemos pillado... 6 puntos más... Vale... Acercándonos... A los 600 puntos... Que tiene... Al Grupama... Al P2... 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 A ver... Aquí... Olibeira... No va a ir... Para la escapada... No, porque no... No, porque no... Porque no tiene... No tiene fondo para esta etapa... Es corda de 119 pelo... al P2... Pero censarse para... Como que no... Acá... Es con Kata... Al P2... El EspC... Ayudará... al italiano y vamos a ver lo que pasa a ver nos dice que que colaboremos porque habrá gente importante por ahí dando guerra desde el principio o peligrosos para el final de la etapa y administramos a ver esta gente más peligrosos los que están a treinta y tantos castro viejo y tal no hay puntos en juego se los llevan los de las escapadas vale, estos no tienen combatividad con lo cual guerrero tranquilito y nos hemos comido el intermedio mientras estaba mirando evidentemente pero bueno no vamos a poner mayor verde vale después de este después de esta escena al pedúe viene un poquito de de geles que no que no vendrá mal colombiano que no se nos olvide protege a cata y a ver este va a ver igual que pague hay que le da hoy se quita se quita la protección oliveira ha dicho que hasta luego cata y colombiano a beber sufriendo el al pedúe hay puntos en juego y por qué porque porque son 20 el líder es espérate que lidera calder man está adelante uff ni nos habíamos dado cuenta mmm supongo que habrá esprinta para no es que se ha ido es que se ha ido es que se ha ido ay no ya espérate que uff vale esto es un desastre johansen no se me va a aguantar es que queda mucho osea es que queda todo el todo el final del al pedúe osea para un punto no ni me la juego ni nada dos minutos que nos saca el líder a ver tiene sentido ese déficit está mejor que cataneo a ver si voy a tener que que invertir el liderato vale ya tenemos ahí ya os tenemos ahí hemos enganchado bien pues espérate que hacemos esto y pero tengo que estar colombiano y evidentemente nos cambiamos a a ese necesito 12 kilómetros de otra vez subir este esta montañita espérate porque está tan atrás es el colombiano me hacen la tranca vale a ver y tú estabas ayudando a ese besito a ver con cuidado que no que a veces hacen cositas raras vale estamos aguantando bastante bien en este grupo va por delante alguien que nos la suda un poco vale aquí ha falta de 7 kilómetros dos gel gel me gustaría pero pero no esta cabrala el pelo eh si es que no vale ahhh a ver que tira el humo poco más ahí Johansen dice hasta luego y nosotros a ver si podemos con la ayuda de Kata volver a este grupo que era lo esencial a falta de 4 kilómetros no sé yo qué fuerzas podemos tener porque es que el final va a ser muy duro que es el alp2 amigos pero bueno estamos entre los 12 mejores vamos aquí a un pequeño rebaño Kata va ya con el gancho Kata no aguanta lo que va a quedar aquí el líder aguanta bastante bien nos quedan nos quedan 3 kilómetros de ascensión al alp2 por segunda vez en esta etapa y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver por que el colombiano está bastante bien y Kata dice que no puede más Kata que hace ahí un pequeñito esfuerzo pero nosotros no lo vamos a hacer esto se va a decidir al final por lo que veo y Kata que sigue ahí apoyando al colombiano y ahí está con Menches y Kadelman solito que lo han dejado solito estamos ahí todos tentando de a ver como van nadie se atreve en esta alp2 a atacar Menches que coge la cabeza de carrera tirando en estos últimos kilómetros tenemos energía para ganar la etapa la tenemos quitate Menches que ahí va el colombiano a sacar diferencia en el sprint final espérate que viene curva espérate que viene curva vale vamos a volver vamos a volver y lo ha conseguido el colombiano va a ganar en el alp2 y Kata como va de energía pues vamos a ir a por Kata a meterlo ahí entre los primeros también porque tampoco habrá muchos ¿no? pues el líder 1,2,3,4,5,6,6 octavo puede ser colombiano ya hemos visto ¿que va a ganar en el alp2? mmmm tírale Kataneo desfóndate revientate octavo que va a ser colombiano ganando ahí lo vemos a la derecha y cataneo entre los 10 mejores también octavo cataneo el colombiano volando en la alpe due aquí evidentemente vemos a ahí está el colombiano ganando y levantando los brazos de su madre mía etapa del colombiano ahí está ganador de la etapa en la alpe due el colombiano es el éxito pero karl el man sigue siendo el líder de este pero con un club que ha aguantado bastante tiempo detrás del colombiano un mayor de verde que si no pasa nada va a ser para este hombre coja mejor montañero karl el man bueno sí porque ha hecho habrá ganado la primera ascensión del alpe due más el y por su segunda que había entre medio pero el colombiano se convierte en el mejor joven de este ofrendiz después del etapón que se ha marcado en la ascensión por dos veces al alpe due colombiano a 8 segundos karl el mar y más 4 12 ha recortado y cataneo 107 al final y eso que iba en el grupo bueno jungles también la pérdida de 58 y costa también y menches que lo hemos adelantado que lo hemos dicho aparta en el último kilómetro en el último kilómetro le hemos sacado 29 segundos más la bonificación en meta y al colombiano se queda tercero a 12 segundos de karl el man después del último kilómetro los dos que teníamos más o menos en mente de que podrían estar en el top 10 top 15 ahí están mejor escalador por 8 puntos no se lo puede quitar a karl el man de momento con hume ahora conseguir 35 grabar a la etapa son 20 puntos más los que podría tener por ahí vale mejor joven por equipos el mejor equipo a 2-0-4 el Intermarce y Oliveira que creo que va a ser campeón de la combatividad si no pasa nada raro en la siguiente etapa vamos a ver cuántos puntos hemos conseguido 22, 5 puntos de los 600 que los vamos a conseguir más de 600 más de lo que tenía yo previsto porque lo vamos a sobrepasar seguramente a falta de lo que pase en la última etapa de Stapentour con lo cual el décimo puesto a lo mejor está posible yo que tenía planteado entre el décimo tercero y el décimo quinto como mucho y vamos a estar por encima de eso por encima de nuestras expectativas pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like y suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!